Al final de la entrevista dicen, pero ¿qué otros objetos? ¿Cuáles son los correctos? ¿Qué es lo que tenía que decir? Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, como habréis visto por el título del vídeo, hoy vamos a hablar de la entrevista grupal, que es la de la isla desierta. Después de grabar el vídeo de cómo superar una entrevista grupal con éxito, he decidido hacer este vídeo para haceros un ejemplo concreto de cómo sería exactamente la dinámica desde que entráis por la puerta hasta que se acaba la entrevista. Quiero abrir también un pequeño paréntesis, puede ser que ahora mismo os preguntéis por qué hago este vídeo si con el COVID ya casi no se hacen entrevistas grupales. Pues bueno, os quiero comentar dos cosas. Primero, que sí que es verdad que ahora muchas entrevistas se están haciendo formato online y quizás en futuro cada vez más, pero es que se hacen entrevistas grupales online, es decir, que todo es igual, lo que pasa es que lo hacemos de forma telemática, pero siguen existiendo las entrevistas tipo grupales pero formato online, ¿vale? Igualmente es importante comentar también que cada vez estamos mejor y que es muy probable que también en un futuro pues volvamos a hacer entrevistas grupales presenciales como antes, ¿vale? Entonces esto es algo que sigue súper vigente, sobre todo para todas aquellas empresas que son muy grandes y que hacen procesos de selección pues con muchísima gente. Las entrevistas grupales son las primeras entrevistas que se suelen hacer para descartar a muchísima gente, ¿vale? Entonces es que se seguirán haciendo. Comentaros también que en este vídeo vamos a hablar de la dinámica de la isla desierta porque es la más común, ¿vale? Pero igualmente todo lo que os voy a comentar os va a servir tanto para esta como para la entrevista grupal del búnker, la del globo aerostático, la de la luna, ¿vale? Son todas la misma tipología de entrevista grupal, por así decirlo, pero en este caso vamos a hablar de la isla desierta. Entonces vamos a empezar ya. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues os voy a explicar exactamente qué es lo que os vais a encontrar desde que os enteráis que va a ser una entrevista grupal hasta que se acaba la entrevista. Otro pequeño paréntesis, perdona, no empiezo nunca, pero es que es muy importante que preguntes cómo será el tipo de entrevista a la que vas a ir. Pregúntalo si será individual, si será grupal o cómo será, ¿vale? Eso es lo básico, que no te cortes, que pregunta, que no pasa nada. Vale, entonces una vez que entremos tanto en la videollamada como en el puesto físico, veréis que un factor que tiene mucho, mucho peso es la cantidad de personas que hay en la entrevista grupal. No es lo mismo hacer una entrevista grupal con seis personas que hacerla con 20 personas que hacerla con 30 o 40 personas, ¿vale? Es muy diferente y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. La verdad es que cuanta menos gente hay es más fácil que se puedan fijar en nosotros, obviamente que si somos 30 personas. Una vez estéis todos sentados y sentadas, el entrevistador o la entrevistadora lo que va a hacer es pues empezar a hablar y os comentará cómo es ese tipo de entrevista, ¿vale? En qué consiste y qué es lo que tendréis que hacer. Entonces en ese sentido podéis estar tranquilos porque os darán unas directrices, ¿vale? Entonces en este caso de la isla desierta pues más o menos os van a explicar que sois como unos náufragos que para poder sobrevivir tenéis que escoger tres objetos para vosotros, ¿vale? Para poder sobrevivir. Entonces en esta primera parte veréis que tendréis que leer vosotros de forma individual que ya podéis ir pensando en qué os llevaríais. Luego lo tenéis que compartir vuestra opinión, qué tres objetos os llevaríais con un grupo pequeño. Ya podéis ser otra persona o dos personas más, ¿vale? En un grupo de tres. Y entre vosotros tres ya tendréis que llegar a un acuerdo, ¿vale? Y luego esas tres personas tendrán que defender porque llevarían esos tres objetos con el resto del grupo, ¿vale? Hay veces que se hace de esta forma, es decir, de forma individual, luego en pequeños grupos y luego en la totalidad del grupo. Y hay otras veces que es directamente desde vosotros individualmente, qué tres objetos os llevaríais, defenderlo delante de todo el grupo, ¿vale? Esto es, bueno, a veces es de una forma y a veces es de otra. Entonces, una vez que hayáis escogido qué tres objetos os llevaríais y empiece la dinámica en la que tenéis que defender por qué os llevaríais la botella de agua y lo que sea, los otros dos objetos. A ver, vais a tener que defender por qué. Entonces yo os aconsejo que rompáis el hielo, es decir, que seáis los primeros, las primeras en decir qué os llevaríais. ¿Por qué? Porque de esta forma, primero de todo, se va a notar que sois personas con iniciativa, ¿vale? Este tipo de dinámicas se hacen para ver cómo os comportáis vosotros en un grupo, cómo trabajáis en equipo y un poco cuáles son vuestras características y competencias personales y profesionales. Entonces, mi consejo es que rompáis el hielo y que empecéis a hablar y que luego las demás personas pues vayan empezando a opinar. Si os da mucho corte, también puede ser que en algún momento os encontréis más cómodos y empecéis a hablar, pero según mi experiencia y lo que me han comentado mis usuarios y usuarias, es más difícil meterse en la conversación que empezarla. Entonces, ese es el momento más importante de la entrevista, cuando vosotros defendéis qué objetos os llevaríais, ¿vale? En este tipo de entrevistas, los entrevistadores y las entrevistadoras tienen mucho en cuenta la manera en la que vosotros defendéis vuestra opinión y pues tiene que ser de una forma asertiva, educada. Incluso si veis que tenéis un compañero o una compañera que no está diciendo nada, quedaréis muy bien si en algún momento decís, oye tú, si os acordáis del nombre genial, Laura, ¿tú qué opinas? ¿tú qué llevarías? Es una forma de hacer equipo, de ayudar también de cierta forma a otra persona y no solo... o sea, yo creo que también es compañerismo, ¿vale? Y esto se valora positivamente. La idea de la dinámica es que todo el grupo llegue a un consenso sobre cuáles son los tres objetos que os llevaríais. Depende de la cantidad de personas y del grupo y del clima que se cree, puede ser que a veces se llegue a un acuerdo y puede ser que a veces no se llegue a un acuerdo. Muy importante que esto la gente no lo sabe o no lo suele saber, es que da igual, da igual que se llegue a un acuerdo o no. Hay veces que el entrevistador o la entrevistadora insisten que sí que hay que llegar a un acuerdo, pero si no dice nada, si no lo dicen, tranquilos y tranquilas, o sea, no pasa nada por no llegar a un acuerdo. No es eso lo que se valora, se valora cómo tú has defendido lo que te llevarías. Y otra cosa también muy importante que la gente suele confundirse, que al final de la entrevista dicen, pero ¿qué otros objetos? ¿cuáles son los correctos? ¿qué es lo que tenía que decir? No, da igual lo que digas, o sea, da igual el objeto que te llevarías, mientras no digas que te llevarías una pistola para matar a las demás personas, mientras no digas eso, es igual que defiendas la cerrilla o la botella de agua, ¿vale? Da exactamente igual, ¿vale? ¿qué es eso? Que da igual. Otro factor que entra muy en cuenta es el tiempo que se ha estimado para esa entrevista. Hay veces que una entrevista grupal puede durar perfectamente tres horas entre que todos se presentan y luego empieza la dinámica grupal. Hay otras veces que una entrevista grupal pues acoten mucho el tiempo en una hora, por los motivos que sean, entonces en esa hora, si haya llegado a un consenso o no, el entrevistador hará un cierre y entonces ya será seguidamente en los próximos días que os comentarán, os llamarán si pasáis a la siguiente fase o no. Estos a grandes rasgos son los factores que tenéis que tener en cuenta en una dinámica grupal. También quiero que sepáis que hay muchos otros tipos de entrevistas grupales, ahora mismo, en el mismo momento en el que estoy hablando seguramente se está inventando otro tipo de entrevista grupal, ¿vale? Hay de muchos tipos y os las podría comentar en otro vídeo si os interesa, pero bueno, que os quedéis con la idea de que si os dicen que es una entrevista grupal puede ser que os toque este tipo de dinámica, puede ser que simplemente os toque una entrevista grupal en la que os tenéis que ir presentando, puede ser una entrevista grupal en la que tenéis que defender cómo venderíais un tipo de producto en grupo, ¿vale? Es que hay muchísimos tipos, ¿vale? No os quedéis con que solo hay esto, esta es una de las que hay, ¿vale? O sea que nada más, nos vemos en otro vídeo. Chao. 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 ¡Gracias!